Muy buenas, mi gente bella y gozo de internet, les hables nazi con otro video más para el canal, con otro video más para ustedes, el día de hoy chicos La puta madre, tenía que haberme lo servido en un vaso, normal, ven, para que no se viera la verga, el nombre Chicos, mira, tengo mucho frío, weón Mis amores, el día de hoy vamos a ver esto, que ustedes saben que a mi me gusta Yayo, en este canal no, ya anteriormente se ha visto, se ha sabido que Yayo es bienvenido siempre en este programa, en este canal Me pidieron que siguiera con el tema de las fracciones de Yayo, de Guilla Aquino, para mi ambos son genios, ambos Están en el top 5 de mis favoritos argentinos Chicos, no sé que es este programa Me dijeron, busca, hablemos sin saber, busqué y apareció esto de una vez 2024 Dice, el mejor, hablemos sin saber de la historia, versión extendida, no sé Donde sea que aparezca Yayo es algo, bueno Así que vamos a ver de qué trata esto Go al video Corre loquito, corre ¿Cómo vas a correr si te sacamos la rueda? Bueno A ver, ya déjame subir volumen, porque Hay que entender ciertas cosas, hay cosas que de Yayo que después de tiempo fue que las entendí por muy argentino Bienvenidos a esta entrega 2024, leemos sin saber, hoy un panel, ah, un panel Donde yo definiré esta ala como la zarista de izquierda, integrada nada más y nada menos que Homero, ¿y ese es tu apellido? Sí Bien, con 3T, pocos apellidos tienen 3T, guarda No sé si lo pensás Me cagaste Por ejemplo, ¿no? Para llornarte un poco más Bien ¿No? Pues ya vimos que hoy no te pudiste ni abrochar los botones Bueno, son muchos El Toto Kirchner A mí me encanta Yayo, me parece Y una persona extremadamente inteligente Usted, que está detrás del televisor, se siente victorioso, no me mienta Eh Buah No entendí lo que quiso decir Me causó gracia el Buah Grace Gold Padre El toque diamante A sus pies Ok, no estoy conociendo a nadie acá Uy, pero este señor está Bien Milfonator, eh Milfonazo Milfazo en una tabla de ser Milfa con queso Milfa pan, milfa Milfanwich Ya, se está refiriendo a Milf, puede ser Se pasó, weón What the fuck Sin asco Tremenda Si es eso, no, no sé Tremendo O no Te hincha de verla nomás Que milfa, milfa, milfa por la punta Milfa Milfa, centro, engancha a milfa, engancha, tira a milfa Milfeitor, entra de chilena a la mete nomás Tremendo O no, compa Sí, sí Sí, sí Estoy seguro que tiene que ver con The Milf, pues O no, mi compa ¿Vos la tenés al lado? ¿Qué huele? Sabés que te complico que me presentes Pablo Cablan No, no, no conozco a nadie, claro A mí me pagan por no reírme No Hace 30 años que tengo la misma profesión Yo no me río Si me pueden poner en los comentarios No sé No sé Dice que a él le pagan por Voy a ver A mí me pagan por no reírme ¿Quién es este tipo? No Bueno, en realidad quiero saber quiénes son todos O sea, si ustedes saben En la caja de comentarios Marico, agradecido con ustedes Miren que he estado leyendo todos los comentarios que me han puesto Hace 30 años que tengo la misma profesión Yo no me río Oye, ya no cobraría Ya perdiste plata, Pablo Ya perdiste plata ¿Locutor puede ser? Chicos, por favor Les voy a pedir, por favor Porque es muy serio y muy profundo lo que vamos a tocar hoy ¿Eh? Y esto los va a poner en situación Y los va a calmar un poco Los mitos ¿Cómo se desarrollan los mitos hoy en día? Donde ya, digamos, no es una misma Lo de la parte de MIRP se pasó, marico Está épico La realidad es que cuando los mitos Porque qué sé yo, no se sabía Se desconocía Hoy hay tecnología que podemos determinar Si fue cierto o no fue cierto La misma tecnología empieza a crear nuevos mitos ¿Cómo chota bicéfala es esto? ¿Hay un documental en YouTube? ¿Qué sé yo? No, no, este tipo es... Este tipo está marico, épico Se llama Todas las verdades Petinato O algo así Lo levantaron varias veces Porque no quieren que las sepamos Y arranca diciendo Un mito es una mentira Que se repitió tanto Hasta que creyeron que era verdad No necesariamente es mentira Ah, no necesariamente es mentira No Porque después dice que Jesús nunca existió Y que los dólares son mentiras No puedo parar Y que yo nunca he visto en mi vida Allá ellos riéndose de esta forma Encima me doy la vuelta y lo veo a él Que esto Supuestamente es el La ramita que no tenemos que agarrar Ah, porque supone que el tipo es serio, ¿no? El cablan Ay, bueno Está llorando, weón Pero esto es rejuvenecedor, en serio ¿Te dan cuenta? Reírse así todo el día No, aparte la fuente que cito Hay un video en YouTube Anda a discutirle Y dice Que Jesús es un mito Que no existió Y que la pirámide que está en los dólares Es de los Illuminati Dura tres horas En YouTube Y se llama Todas las verdades Toma pago Pórtate algo Más arriba Yo he encontrado Ya He encontrado mitos Que quien definió Será que el tipo es, no sé Buscador de mitos No existe Son reales ¿En serio? Sí, Casetano Santos Godino El peticio lejudo Claro Que terminó Ulquiza en 1970 En la zona sur En Barraca No va a entrar Porque si era un criminal Principal asesino serial Investigando ese caso Encontré otro Que ese sí es un mito urbano Que andaba en la zona norte De la capital federal Cuando él empezaba a merodear de noche Se escuchaba un chirrido Iiii En el asfalto O sea como lo decían El peticio lejudo Vos tenés la historia Yo conozco el peticio lejudo Porque estuvo preso en una cárcel De mi abuelo en Ushuaia Y de hecho quedó más orejudo Porque mi abuelo le tiraba de las orejas Para cojérselo Pero el otro peticio Pero el otro peticio nunca lo agarraron Es como un mito urbano Es un mito urbano Sí Rayaba Rayaba el ladoquín Él trabajaba en la cancha de Huracán Y se ponía cal en la punta de la verga Y caminaba por la línea Para pintar la cancha de nuevo Claro Después se dedicó a arar campos A arar campos con él Mirá Qué maltrato igual, ¿no? Qué maltrato del cuerpo Pero de esto no hablemos, ¿no? No, no, pero qué interesante Porque yo había escuchado algo de ese mito Es más, digamos Lo del peticio orejudo Era más o menos como para tapar O suavizar lo del otro El otro peticio Que no se podía difundir tanto Como lo del peticio orejudo, ¿no? Al principio había mucho temor Porque se escuchaba No sabía qué pasaba Después ya empezó a cambiar Ese es mío, ese es mío El pombero tenía también un... El pombero El pombero Sí ¿El pombero qué es? Un duende Es como un duende, ¿no? De la zona de... Un demonio De la mesopotamia, ¿no? Demoníaca Un duende demoníaco Y que tiene un pene muy grande Y que lo envuelve en la... No puedo evitar Qué mal corte que tiene Qué mal corte de cabello que tiene El... Kirchner Kirch... Este tipo, ¿vale? El de la camisa negra Perdón, no, no tiene que ver con él Ni con el programa Pero tiene un corte muy, muy malo Esto no es un... Muy, muy, muy mal hecho Un running gag Que tengo que estoy entrenando ahora Para estrenarlo en el teatro Es que él se daba vueltas A la cintura del pene Como Maquilele Como el 5 del Real Madrid Es verdad De Maquilele se decía eso Mira qué mito es el de Maquilele, ¿no? Que también se le enrollaba en la cintura Y ni siquiera es un monstruo, ¿viste? No necesariamente No necesariamente tienen que ser monstruos Es que la verga de Maquilele es blanca Como el bigote de Charlie Exactamente Lo tiene... Digo, qué random, brother Qué random Tiene el mismo efecto de Charlie Pero lo tiene en la verga Eso es impresionante Eso nunca se vio No, no, nunca se vio Es donde, justo donde empieza Sí, sí, sí Es blanca Parece puesta Parece colocado por Photoshop Pero si es... Cuando estás circuncidada O sea, circuncidada Se notó la blancura Antes no Claro, antes no Qué horror Ahí se puso feo Dime de lo que hablas Y te lo que adoleces Perdón, ¿sería? Si lo decimos Sin el chicle ¿Cómo sería? Se pasó Se pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, marico? Ya se pasó No Ya se pasó Tratala bien que mi novia Un horror Sí Un horror No saben cómo tratar Un horror Un horror Pero bueno, practicá el idioma No te decías, Gould Dime de lo que hablas Y te diré Lo que adoleces Mirá Mirá Un mito Un mito, digamos Sería ese Eso es una verdad Ah, es una verdad No es mito No es mito Bien Vos hablás de cuántas Grandes Adoleces Es verdad Es verdad Es confirmado Claro Es verdad Qué loco, ¿no? Porque algunos mitos Se transforman en realidad también Bueno, bueno Eso es lo lindo En algún momento Alguien lo tenía que decir Exactamente Muy inteligente Muchas gracias ¿Sabés qué pasa también? Que me di cuenta Que no No solo hay un solo hombre De la bolsa Apa, apa, apa Ojo, ojo Guarda, guarda Hay varios Ajá Bolsa de Wall Street Claro Bolsa de valores Ajá De hecho, mi tío Perdió dos departamentos Por el hombre de la bolsa El mismo hombre de la pala Que nadie habla tampoco Ese me da miedo Ese a mí también me da miedo Suena laburo Me suena, digo Por el lado del cementerio El hombre de la pala Alguna figura nocturna Así, relámpago Que se lo vio Totalmente O por lo menos Brujería Mucho Gualicho Mucho Gualicho ¿Qué hablan? Gualicho ¿Alguna vez te mentiste? ¿Qué vergüenza? Ah, por favor ¿Cómo querés que te diga? ¿Cuál es tu nombre? Paulo ¿Paulo? Sí, Obrad Paulo, Obrad ¿Alguna vez usted Vio La luz mala? Claro Soy Entre Ríos Soy Gualeguay Viste, te dije Que tenía unos huevos así de grandes ¿Viste? ¿Y las viste? Sí ¿Qué son, hadas? No, son luces ¿Malas? Nunca le pregunté Y no me animé Claro Claro, porque capaz Sí es una luz Que te bardea ¿No? Que simplemente Te bulinea Que te pone la traba Pero digo Calificar a la luz mala Por mala Era lo que iba a decir ¿Por qué mala? ¿Por qué? ¿Por qué mala? Porque eso también Como está el mito También muchas veces Uno tiene que desmitificar Algo que el mito No merece Claro ¿Por qué luz mala? O sea Le hizo a alguien Mal la luz Se escucha de lejos Eh, ¿por qué me discriminá? O sea ¿Quién carajo le puso La luz mala? Alguien que no quiera la luz Exacto ¿Y quién no quiera la luz? Drácula La noche Piñón fijo es Adorno Drácula Adorno y veo Otro mito Es lo que está corriendo Lo que se está Pero es inconfirmable Porque si bien Los puntos de la cara Coinciden No podemos bajar El software De reconocimiento De payaso Hay que buscar Un método criminalístico Para investigarlo Exactamente Hay que contratar A Piñón fijo Y desmaquillarlo Lo manguerías así Y sale Adorno Ahí va Atrás Mira, ese no lo había escuchado Sinceramente Es buena Bueno, otra El petiso orejudo En realidad es Pablo Codevilla De hecho, trajimos este muñequito ¿Pablo qué, huevón? De Pablo Codevilla Codevilla ¿Quién es Pablo Codevilla, huevón? ¿Quién es Pablo Codevilla, huevón? ¿Quién es Pablo Codevilla? Es un actor Un actor Un actor, huevón Mira Para que te Para obsegiarte A vos, aparte de los dos Ahí va Está hecho en impresora 3D Y Luis Chela Se lo coló en el orto Dos veces Luis Chela Marico, es que no sé nada Luis Chela Ya va, ya va, ya va ¿Quién es? Productor de televisión argentino Marico, no sé, huevón What the fuck Se lo, ya va ¿Se lo qué? Para obsegiarte a vos Aparte de los dos Ahí va Está hecho en impresora 3D Y Luis Chela Se lo coló en el orto Dos veces Pero si lo lees Nada Porque es de clase alta Viste Que cagan con olor a flor Científicamente comprobado Yo conocí al chupacabra Me voy a morir Goul, nos decías ¿A quién conociste? Al chupacabra ¿Vos conociste al chupacabra del mito del chupacabra? Obvio ¿Cuál otro? No, no, digo Para reafirmar esto Porque tiene mucho valor lo que nos vas a contar Viví en la esquina de casa El chupacabra Sí No sabes cómo la chupaba Bien Ahí va Una envidia me da Chupacabra La dejaba a punto de nieve No, 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 no No puedo tomar Era como un merengue italiano Como un merengue italiano Mérigo ya va Ya va Ya va Ya va Porque tengo Tengo una duda Merengue italiano Ok, sí Es el mismo que en Venezuela Qué risa, marico Se fue la mierda Boludo No se puede más Boludo En mi vida había visto Con el cuñado que es tan serio Lo puede ni hablar Yo te lo voy a cerrar acá Yo te lo voy a cerrar acá Sí, todo bien What the fuck Qué random es este programa, huevón Cerré el programa de hoy ¿Y esto? ¿Y eso? Bien Ya estamos, entonces Muchísimas gracias Fue tu entrega de Hablemos de Saber 2024 Con este gran invitado Muchas gracias Se pasó, huevo No hablaron de nada No hablaron de nada Ay, qué manejo No puedo más 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 Pero tiró como un merengue italiano Que es espectacular Como un merengue italiano Qué malo Ay, boludo Algo quedó buenísimo No me esperaba esto O sea, de verdad Y se pasó Y de verdad Lo que dijeron al final Literalmente no hablaron de nada Literalmente Es que tiene un excelente título El programa Hablemos Sin saber Carga Carga Carga, se pasó De verdad que sí Me gustó bastante Me gustó mucho Y Yayo Bueno Yayo Y bueno Los invitados también Perdón Todos, todos, todos Lo que sí es que quisiera saber Quién es cada uno Quién es O sea O por lo menos Qué asa Sí, literal Quién es cada uno Qué risa, marico Se fueron al carajo Estos programas Así son Son espectaculares Me gusta Me gusta Por eso voy a seguir haciendo Este tipo de De reacciones Lo más probable es que mañana Haga Guille Quiero Quiero ir variando ¿Ok? Quiero ir variando Para que no se torne Todo 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 igual La gente también Este Vea cosas distintas Hay muchas personas Que siguen el canal Y les gusta este contenido Y esperan Que salga este tipo de contenido Para todos Así que chicos Espectacular este programa Se pone Viste que Youtube ahora No me deja grabar Si no tengo puesto El video O sea, marico Youtube es impresionante ¿No? Así que Eso es nuevo Igual Chicos Enlace acá Les mando un super Hiper mega Beso y abrazo Pórtense mal Para que las cosas Les salgan bien Los quiero mucho chicos Enlace aquí Bye